Mira la panza de tu papá. La panza de papi. Su panza, se están riendo de su panza. Ricardo. Sí, sí. Estoy yendo al gimnasio. Alte para allá, Aileen. Apenas fui dos veces y ya me salieron mazos. Saluda a Francisco. Noche de alegrías. Le puso mami noche de alegrías. De alegría, la meta, ahí cantando. Le puse. De verdad, noche de alegrías, no hombre, no manches. ¿En serio? Me equivoqué. Bueno, cuando termine el video lo cambio. No, también alergias dicen. Ay, sí, no, eso no fue. Es que mi esposa lo escuché. Estaba yo ahí adentro y escuché que estaban aquí cantando. Yo dije, ay, les voy a ir a hacer un video live. Y nomás que lo escuché que estaba con sus alergias. Destornuda y destornuda y dije, bueno. Por el tiempo, ¿verdad? Dije, bueno, vamos a ponerle, vamos a titularle el video live. Noche de alergias. A ver, pues, video de alergias, pero cantando. Sí, ¿verdad? Pues, ¿todo lo dijimos? Eh, ¿cuál? ¿Cuál es el que estabas tocando tú? Eh, mi hermoso. Bueno, en esta noche de alergias nos vamos a echar esta canción. A ver si puedo decir, la de esta que está bien fuerte. Oh, 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 oh. Eh, quiloso. Te creo que un santuario. Ok, dale. He pensado en la vida, si tú me quisieras. He llorado al pensar que mi vida te sobra. He pensado olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Esperando, esperando, esperando y soñando contigo. Esperando, esperando que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando, esperando, esperando la noche al perder tu cariño, como cuando llegaste a cambiar mi destino. Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma. No sabías que el dolor, que conciencia me daba. No pensaste que el tiempo, nuestras vidas cambiara. No mirabas el llanto, ni en mis ojos lloraban. No sabías que no me lloraban. ¡Eso! ¡Sí, señor! Hoy, que el sol o el vestido podrá castigarme. Arquitando tu vida o negándote anhelo. Llorarás tu desgracia, al estaría perdida Y verás que se sufre, que te ha faltado por sueños Tienes pensado en la vida, si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte, al correr de los años Pero nunca podré, me persigue tu sombra Ahí está la primera canción de la noche Pero yo traigo mucha alergia Ya sé, yo tengo tapada la nariz No puedo respirar bien Dice, a ver, vamos a mandar unos saludos Dice, ahora es vuelto, saludos desde el estado de Morelos Sí, Vicente Vallo Sí, claro que sí, a la gente de Ciudad México Dice, qué grande está Ricardo Están hablando de usted, papi Yo lo sigo desde que empezaron, qué rápido Ya ve, si saben que usted también toca y usted canta Dice que nos sigue desde que estábamos chiquitos A ver, saludos desde Carolina A la gente de Colombia, dice, feliz noche Dice, qué hermosos Para la familia Luzeros, desde Chile, Rakagua Muchos saludos a todos No hombre, decidimos hacerles el video en vivo live Este video en vivo aquí afuera Porque pues, ya se está poniendo fresco Y pues ya Para recibir las alergias a gusto Verdad No, como quiera adentro también le iba a hacer Porque iba a decir que estaba frío adentro Que estaba más frío Y así iba a destornudar más ¿Cuál es la otra? ¿Estamos diciendo? Hola, saludos desde el estado de Veracruz Saludos, Gustavo Vela Moreno Lara y Domínguez Saludos desde Japón Wow Saludos desde Bogotá, Colombia Un abrazo, Ricardo Ah, sí, muchas gracias Yo soy una persona que los admiro mucho Me gusta cómo canta Pero sus cantos ya no los escucho mucho Porque yo soy cristiana Voy a la iglesia apostólica Y me preocupo por ustedes Créanmelo Están perdidos en la fe de su mundo Amén Hasta se me cae el teléfono Es que, bueno, no sé Es que cada persona hace un mundo Saludos a la gente de Colombia A la gente de Dallas A todos que están mirando este en vivo A la otra canción Dice saludos de Capulín, Río Verde, San Luis Potosí Dice Adán, Don Juan Qué bien se puede hacer música Es muy bonito ¿Ya se puso la chamarra o qué? Qué Dios mío Todavía no es Navidad ¿Cuánto mes? Falta dos meses Para Navidad Saludos, dice Jóvenes desde Costa Rica Muchos saludos A Ronald Quesada Muchas gracias Ay, a mí se me antoja Ahorita más quesadillas A ver si ahorita hacemos Más quesadillas de harina Sí, con queso Como las de México Así, sí, sabe Las de allá Sí, saludos A la gente de California Dice Desde Refugio Río Verde, San Luis Potosí Dice A la gente de Ciudad de México A la gente de Carolina Dice Buenos días Dice Larry Domínguez Será buenos días allá Calles, buenas noches Fernando Carmelo Muchas gracias Por sus 200 estrellitas Dios los bendiga a todos Todos que están viendo Este en vivo No, 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 papá Está de estar rotando ya ¿Verdad? A ver, ¿tú les quieres Diciar alguna gente? Sí A todas tus novias Diles algo Yo no sé Él también anda mormado ¿Verdad? Sí También amaneció malito A la gente de Jalisco Riverside Y puro Michoacán Compas Felicidades Un fuerte saludo Muchas gracias Fíjense que Nosotros estamos Muy Hermoso Bueno Nosotros estamos muy Yo estoy muy contento Porque ahorita Acabamos de Hacer las palomitas ¿Sabes? Acabamos de traer Las palomitas Las palomitas Ya me las antojó Haga eso Es que traes hambre Mijo Ahorita Ahorita tienes que comer Sí, ¿verdad? Es que Después de la escuela Desde que salí de la escuela Mi papá me dijo Que vamos a traer tierra Para Abono Fertilizer Y todo eso Comida para Las palmas A ver Y pues Luis Angelita Bonilla Saludos Quintín Lora Saludos José Nava Ustedes Son los luceros Que han brillado Siempre Pero con Los hermanos Con tu papá Ya no son luceros Disculpo por favor José Nava No seas atarantado Los luceros Son mis hijos Yo no soy yo Es mi papá José Nava Está atarantado Los luceros No soy yo Son mis hijos Así es que Te mando un fuerte abrazo Estás haciéndolo Como por Ok Tú sabes Por qué está haciendo Este Pero Pero somos parte Del equipo Ok Saludos Te mando unas alergias Este Saludos A Beatriz Cárdenas Saludos chicos Desde Matamoros Tamal y Pasados Hasta Matamoros Tamal y Pasival Israel Gracias Por 200 estrellitas ¿Quién será Solky? Dice el niño de sombrero Parece Solky ¿Qué es eso? No sé Solky será un tractor Un tractor Un tractor Carretón Solky Canten la canción Esa que dice ¿Sabes? ¿Eh? ¿Sabes? De tapete ¿Sabes? De tapete ¿Sabes? ¿Cuál es? De tapete ¿Sabes? Que es un petate Y un pacal De pulmonar De pulmonar Beberá De la novia Un rancho Sin carretera Rodeado De pura sierra Te imaginarás La historia Así es Así es Como hoy He venido Feliz Con lo que he tenido De comer No me ha faltado A veces Algo sencillo Un café Con un bolillo Pero he sido Afortunado Soy el hombre Más rico Del mundo Aunque todos Lo vean Diferente Orgulloso De ser Campesino No he sido Corriente No es más rico El que tiene Tiene dinero Si no es el Que valora Su gente Ya quedó un pedacito Del pobre Más rico Del mundo Para todos O sea que somos Nosotros Y era una historia Muy verdad Canción bien verdad La gente de Querétaro Dice Que bonita canción Margia Romero Verdad Que bonita canción Es una de mis favoritas Bueno Todas son mis favoritas Todas las canciones Todas las canciones Que cantamos Los saludos Desde Hermesco Sonora Vamos a echarle Ahorita garza Dame Faga Tona de cadetes Abrí 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 la paloma azul no está aquí con nosotros ahorita me retiré de la cámara porque no aguanto las alergias pero porque piensa que me da vergüenza andar de estornudar de la cara y tapándose con la toalla el carretón saludos samuel lópez hasta honduras hasta honduras jalisco no es caliente no la nere rodríguez saludos qué bonito cantar porque está en la carrera y se dice jesús ajeda que una de los cadetes acabamos de tocar esta de la verdad pero dice buenas noches saludos desde la ciudad de mexico cantan muy bonitos saludos cuídense mucho Dios los bendiga, sí, claro Dora Enríquez, muchas gracias para la otra, Paloma Azul sí, pues podemos echarle la de Palomas que andan volando ¿se recuerdan de esa? ¿por qué tal? ahí va no, no vamos a usar Paloma Azul pero vamos a usar Palomas que andan volando o sea, las mismas palomas, ¿verdad? son las mismas palomas que andan volando todavía son azul Palomas que andan volando les pagaré la salbricia tan solo porque me traían de mis amores no o sea, las penas que no me quité no me la vengas no me la vengas no me la vengas no me la vengas donde padecen donde padecen los hombres por las ingrantes no me la vengas no me la vengas no me la vengas cosa importante las alergias el que las tiene entiende este año me dio hace como tres semanas como tres semanas no me he tomado nada porque en realidad es como en ratos que me agarran mucho a destornudar mis ojos bien rojos y las narices que no aguanto pero pero no más hacen ratos este ahí viene ahí viene antes antes tomaba unos test que venden ya si pero te mandaban a dormir el test como que los desguanza uno y toda la noche duermen bastante como que no siente alguno gusto pero no sé qué puedo hacer bueno ser fuerte yo creo ser fuerte no pues es que yo pienso que aunque uno sea fuerte lo agarra hay que tomar vitaminas si ya ves que cuando pasó el corona a los más fuertes también los agarró o sea los más fuertes los más débiles no no importa si no está pues solo tomas vitaminas y todo verdad si a lo mejor así pero dice salud salud con agua dice Luis Francisco Alvarado dice ah te acuerdas de esa canción la mochila azul Panchito si dice Fernanda Nada dice dice que acabamos de tocar una de sus favoritas canciones que era de palomas que anda volando ya ves Ricardo es lo que yo te hago debes de tomar té de jengibre canela y canzonilla si doctor José Méndez muchas gracias para la gente de Argentina dice éxitos muchas gracias no manches no manches Héctor Morales y menos si cargan las gorras del JGL take vitamin C a la mejor si va gracias a la mejor saludos y cuál es esa la del centenario cuál es esa chapa chaparrito de éxito la herencia de los dos la gente ya nos salve hola 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 el cual el rango el rango el rango el giro uh esa tenemos bastante que no la tocamos el rango ese suave y el rango el rango el rango a ver dele no ese todo el rango sin ángel de rango para el rango de y y y nieves de enero el bueno y al llegar vy ha lleg Cada momento en la mitad de la vida Y hablar es mentira Lo voy a tocar más alto para que... Dame la cámara Me queda un pedazo de las nieves del Güe del Güero para todos ustedes Doctor José Méndez, muchas gracias por sus 100 estrellitas Nadier Andrés, muchas gracias por sus 75 estrellitas Papi aquí le está pidiendo la de No Hay Novedad ¿Se recuerda de esa? No... No te preocupes Gustavo Maidana, muchas gracias por sus 75 estrellitas A la gente de Oregon, muchos saludos Dice, como siempre les deseo mucho, pero mucho éxito Ahora el chiquito canta ¿Alguien te va a ver si sale? Ay, te acuerdas cuando me caí de las noventa No... Aquí es para todos ustedes, no hay novedad Dice, qué gusto me da de oír Pues muchas gracias, Rosita Dame Dice, ambiente en dos coronas a mi madre Ahora nos están pidiendo... A ver... Dos coronas a mi madre Dos coronas a mi madre Es muy poco para ti Madrecita de mi vida Quisiera quedarme aquí Cada año de a mi madre Cada año de a mi madre Es muy triste para mí Cada año de a mi madre Sí, gracias Lucero por la canción ¿Cory Guerra? ¿Dónde están las niñas? Las niñas están... Adentro de la casa Nosotros estábamos aquí descansando porque pusimos... Estábamos haciendo las palmas Y pues este... Luego le vamos a subir un video de eso, ¿verdad? ¿Cómo Jesús nos está bailando? Yaxén está grabando creo que hace rato Ah, Yaxén estaba haciendo un baile hace rato Sí... Ah, sí, hace rato estábamos en vivo Sí, estábamos con las palmas Y... Y hace rato dicen... Desde hace rato dicen que canta el morro ¿Cuál morro? En las estos... ¿Los rogers? Ah, dicen... El que toca el acordeón le dicen el morro Es que... ¿Sabes tú, ah? Sí... Entonces ya lo confundieron Desde hace rato a... Los rogers en grupo de San Luis le dicen el morro El morro Ah... Yo creo que... No somos los rogers No, no somos los rogers El morro dice Los luceros de río verde Sí, porque ahorita... A lo mejor está diciendo que canten el morro de Tepehuanes No más que está como... Que canten el morro de Tepehuanes A lo mejor Eh, la de color morro... Ah, pues sí, le cantamos el morro de Tepehuanes Ay, Ricardo Pues sí, cantamos el morro de Tepehuanes Pues... Pues sí, no más que nosotros somos de San Luis, ¿verdad? El morro de... Pero no sé si quedaría... El morro de San Luis Está... Un poquito raro, ¿verdad? Pero... Dice... ¿Cuándo vienen para Dallas? Muy pronto, muy pronto Allá tenemos... Ah... Vamos a ir para Dallas Pero no vamos a ir a Dallas No, vamos a ir... Hay una calle aquí... Vamos a viajar a Dallas Vamos a viajar a Dallas Pero no vamos a ir a Dallas ¿Cómo? Vamos a viajar a... ¿Tú vas a ir a Dallas, eh? Ah, sí No, yo no... Pero no vamos a ir a Dallas No entiendo No, yo no sé... Ya me he perdido Ya me he perdido Ay, mijo... Me están haciendo mal... Me están haciendo... Dice... Se estarán confundiendo con la perrita que ahorita pasó por detrás Leti Marcar Muchas gracias por sus 50 estrellitas Marconi Díaz Igualmente por sus 200 estrellitas Dice que cante la mamá Uy, sí, mi mamá se sabe muchas canciones Se sabe como... Como 5 discos llenos Rubén de Aramillo Saludos hasta Refugio... Refugio, Texas Yo soy... Dice... Osistos Mojica dice... Te están albureando Te están haciendo bullying Eso les hacen a las personas que están pasando el peso, ¿no? No ¿Atrás usted? Perdón Bueno Te están haciendo bullying Ah, miren... Hasta ahorita me contuve poquito de las chinchas alergias Pero ya me tienen hasta el copete Eh... Bueno Saludos Pero ya, ya nos vamos a dormir Saludos desde... Canta... El... Del carro rojo ¿Cómo va? Una página más La banda del carro rojo La banda del carro rojo La banda del carro rojo De los padres del norte Marco... Chonicoa Una página más Siempre cantaba esa canción yo hace como 20 años La que papi siempre cantaba mucho mucho es la de... Nunca año de la sierra Un ancho en el olvido Una página más El... 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 ¿Qué? Tienen una cantada mayor Eh... Siempre la cantada con el italiano ¿Qué quiere decir que cante Panchito? Dice que a los niños les dicen los morritos. Dice, mamá. Papi dice, Ocictus Mojica, dice, manda algunas alergias. Hijo de su madre. Y les mando, no les mando un fuerte abrazo. Les mando unas fuertes alergias. Qué guay. No se crean, porque se siente bien gacho. Se siente bien gacho, traer alergias. Saludos. Canten la canción, préstame a mi padre. ¿Cuál es esa canción? Ah, siempre me la he querido aprender. Cántate mi última caravana. Siempre me he querido aprender. Cante Anillo de Compromiso. Hugo Díaz. Hugo Díaz está pidiendo puras de los grupos de Afinarte. Afinarte. Que cante la chica del acordeón. ¿Dónde está la chica del acordeón, Ricardo? La chica del acordeón. La chica del acordeón no se está. Que cante la chica del acordeón. No está la chica del acordeón ahorita. Hace reto hizo un video en vivo la chica del acordeón. Saludos desde Nogolion. Bendiciones. Quiero probar tus besos del fierro. Dice que también traigo alergias, Ricardo. Ira, también, no eres el único. ¿Quién es? ¿Cómo saben de la canción? Ira. La canción del... Ricardo. Arre, viejo, arre con la... Que barre, no. Arre con la de Mario Portillo, Chalino Sánchez. Una página más. Se siente. Lalo Arreola, feliz cumpleaños. ¿Qué linda está la mañana en que vengo a saludarle? Venimos todos con gusto y placer a felicitarle. El día en que usted nació, nacieron todos los hombres. La pena del bautismo, cantaron los invasores. ¡Feliz cumpleaños! Ricardo, Ricardo, que te cantes Alma enamorada. Tengo la alma enamorada. ¿Qué es la otra saga? La del muño colorado, también. Una vez estaba yo en el rancho escuchando una banda que estaba tocando, y estaban tocando la del muño colorado. Andaba bien pegando esa canción bastante. Pero lo único que yo escuchaba, nomás escuchaba que decían. Nada escuchaba la mano, así. La del muño colorado. Y nomás escuchaba, la tengo que decir. Pu, 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 pu. Y no decían, lo trae todo, no, nomás. La del muño colorado. Pu, 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 pu. Nomás escuchaba eso la tuba, me quedaba piega. Esa canción. Ricardo, canta una canción de la gente que trabaja y no tiene documentos legales, pero no recuerdo el nombre. Amos, Carlos. ¿Cuál será esa? Dos botellas de mezcal. ¿Usted se la sabía? Mándame un saludo hasta Toluca. Ya van como cuatro que escribo. José Martínez, saludos hasta Toluca. Gracias por apoyar a los... Ricardo, ¿a ti qué tanto te gustan? Uno de los temerarios, dice. Una guitarra llora, un amigo canta, mi triste canción. Dos botellas de mezcal. Cuando yo muera, ¿cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que debes morirme de una crudad. Sé muy bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empezan los sufrimientos. Porque te busco y no están... Cruz de madera. Cruz de madera. Cruz de madera. No quiero llanto de nadie. Solo que me estén cantando la canción que me añade, que el otro llévenlo adentro, venido por buena sangre. Este mundo es muy bonito, y yo lo anduve rodando. Por eso quiero me lleven, con los luceros cantando. Ante no lloren muchachos Que yo la voy a estar gozando Ahí está Y Ariel Camacho, La Vida Ruina Las tres tumbas Esa es cruz olvidada ¿Cuál? ¿La de cruz de madera? No ¿Cómo va la cruz de madera? Ah, sí, verdad Una cruz de madera De la más corriente Están dos cruces de madera Dos Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo siempre me he confundido Cuando la busco en el vino Vamos, cabrón El gallo blanco La César Mora A ti que te encanta el gallo blanco Nadie es eterno en el mundo, dicen Aquí hay una de Mariela Barba Buscan las pollitas Y el cuello blanca Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Yo creo Nosotros estamos vacilando Cántese una de Luis R. Conríquez Ahí va Andale Cálmese pa Cálmese pa Cálmese pa ¿Dónde está la perra? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cálmese pa Cálmese pa Ahí está ya Ahí quedó Ahí quedó una de R. Conríquez Camión de pasajeros Ven a Ara Calzada Bendiciones de Tamaulipas Saludos hasta Tamaulipas ¿Y por qué te portaste mal? Papi Porque Dice ¿Por qué me portaste mal? Caminos de Michoacán Porque me enojé Dice Radio La Chipilona Dice me gustaría pasar Mi hija quiere escuchar a Ricardo La del alma enamorada Canta la alma enamorada Que te están diciendo Que eres una alma enamorada Y no la cantas Me gustaría pasar la música A radio Claro que sí Este Para información La muerta La muerta Mi hija quiere escuchar a Ricardo La del alma enamorada Órale Cántasela para su hija Ándale mi hijo Aprovecha Aprovecha mi hijo Ay Che Ricardo Si mi hijo Pero Pero tienes que aprovechar ¿Y cuándo acá? Mar S.M. Hijo eso Ponga el nombre completo Señora Mar Marco Mar S.M. Mi hija quiere escuchar Pues cántale la del alma enamorada Dile que soy enamorada alma Saludos desde Guanajuato La me espera La del carretonero No es verdad ese no El carreton viejito Donde venía por ti Trae un cajón de madera Con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar Quien detenga su camino En una casa muy rica De la hacienda la rosita Por ti no toco la puerta Le respondieron ahorita Para parecer de su hijo Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió Al ver el carretonero Aquí no damos ni bola No queremos por dioceros Vale más que se repite Y no vale más A ver, a ver A ver A ver Oh, cántela de María Elena Perdón, perdón ¿Cómo iba la de María Elena? A ver A mí me encantaba esa canción Pero se me olvidó Ricardo, que le cantes una de Chalino Una de Chalino Ándale, Ricardo Las puertas del infierno Se abrieron las puertas Se abrieron las puertas De él y de este Y él se dice Pasarle para adentro Ahí está ya Es que no podemos ir en nombres Porque nos Debete copyright Aquí dice Hugo Díaz Vuelve a decir Cancela No, es que no tengo 45 A ver Hugo Díaz Hugo Díaz Los inquietos del norte Son un grupazo ¿Verdad? Más que Por las maldiciones Pero pues Ellos Se creen en Dios ¿Cuándo entrenar Si ya lo van a Entra a echar por el madre? El troquero Dice Hino Puente Soy troquero Y me gusta Ser borracho Yo volé muy alto De los huracanes Yo volé muy alto De los huracanes Yo también volé muy alto El alma enamorada Para la muchachita Ni la voz Tengo el alma enamorada ¿Cuánto? Ey, ey Una de las inquietos románticas Tengo el alma Tengo el alma enamorada Nomás de pensar en corazón De soñar de noche a noche Dueño de tu amor Tengo el alma enamorada Voy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Si me da mi corazón Tiene otro amor Tiene otro cariño Si me da tu amor Por que mi corazón Morirá por ti Morirá por ti Morirá por ti Morirá por ti Es muy verdad Cuando uno está enamorada Es muy bonito Pero yo nunca he podido hacer eso Coronelio Reina ¿Cuál es la que te da Coronelio Reina? ¿Tú vendrás a curar las heridas? Ah, me caí de la moda Tú vendrás a curar las heridas ¿Qué otro amor me ha dejado sangrando? Me caíste como algo del cielo Que hace mucho Que hace mucho Me estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando ¿Qué tal? No te olvides Dice que ya que estamos echando Comer a los viejitos Dice Don Crisobono ¿Se acuerdan de Don Crisobono? Sí, claro Dice que le ¿Trailero? Soy trailero Me gusta ser borracho Ricardo, dice que te eches una noche ¿Una noche? Una noche serena No, no, no ¿Cómo la de La que canta Chalino? ¿Cómo va? ¿Una noche? ¿Cuál le cual es esta? No, ¿cómo se llama? Aquí dijo Don Crisobono Se me fue ¿Cómo se llama la canción? La que canta Francisco Oh, una tarde Una tarde Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezó a meter Ella usaba la vista y me veía Hoy la encuentro y no hay lo que hacer Un rincóncito en el almador Que el cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Que riqueza no quiero tener Ay, si no he de tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormidos Que Dios Padre me quite la vida Si eres tú mi ilusión Por un capricho tuyo Esa es de los rieleros ¿No? ¿Sí? Por un capricho Ah, no, estoy confundido Hay una canción que siempre me recuerda Que Que los rieleros le cantan a la prima Que dicen que su prima murió en las cantinas ¿Sí? ¿Sí saben cuál es? ¿Saben cuál es la canción que le cantan los rieleros a su prima? Ellos Cantan con muchos sentimientos a la canción Dicen que porque su prima murió en las cantinas ¿Saben cuál es? En las cantinas Murió mi prima Vera Ellos cantan esa canción porque Y yo supongo que su prima murió allí También hay otra canción Que también no le hicieron los rieleros Pero hicieron Hizo otro señor Que también tenía una prima que se llamaba Vera Ah, sí La de tan bonito recuerdo De mi prima Vera La de los buques Haberes encontrado a mi palacio La de los buques En las cantinas Dice Isabel Chabelita Esa, sí, porque Mire, Mire Es, es, es bien triste Cuando yo canto esa canción Porque dice En las cantinas Murió mi prima Vera Está triste Porque murió su prima Vera Qué chingón Que el rielero le hagan Hecho esa canción a su prima Porque Ya sé Bien, la neta Y yo quisiera que me hagan una canción de que yo muera Y que será bien famosa En las cantinas Murió mi primo Ricardo No, 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 no Ay, Ricardo Ay, las alergias me traen bien No, este Dice que se me hace que usted es bueno para las charras Charlas La comida No sé Pa' las Pa' las comidas Dice ¿Qué es eso? Pa' las charlas Sí, pero Ricardo dice que pa' las charras No, es que yo no entiendo Dijo que charlas Está pensando en los trijoles charros A ver, déjame barrio, pobre Me desprezo Dice que le toque a Tristes Recuerdos Mi primo Cardo Ya le están haciendo su corrido, papá Mi primo Cardo Oh, sí, es cierto, ¿verdad? René Reina René Reina, muchas gracias Esa sería tu gran música de los Radio La Chicolosa Le mande ayer ¿Dónde está? No, sí Que mande Aquí mande a su Le mandamos música Le mandamos buenos ¿Cómo se llama? Ahí mande su Whatsapp Al teléfono Que está por ahí En la página De los luceros Dice Saludos de Miguel Alemán Tamaulipas Muchos saludos Dice Dice Bravo Letty Mark Muchas gracias Perdón, ¿ya la iglesia andaba haciendo el baño? No se crean Es que no Es que A veces no me aguanto los narines Ok Pues ya la tiene como Tiene su nariz roja como Es grande Sí Y grande Era Re Re Ay, qué gacho Y está todo No sé cuándo vamos a seguir A sacar todo lo que hicimos No sé cuándo Pero así pasa a veces Trabajamos mucho Y siempre le estamos diciendo a ustedes Ahí viene algo de los luceros Ahí viene algo de los luceros No sé cuándo va a salir Pero Estén al pendiente de lo que viene Cante por las calles de Chihuahua Aguanta corazón Aguanta corazón Aquí anda mamá What? Luz Valeria Martín Marca Sí En la puerta de la iglesia Llora ¿Cuál dice? ¿Sentira? Aguanta corazón Dicían ahí Decían ahí ¿Alguien escribió eso? Una de los tíos No Rosita de olivo Rosita de olivo Rosita de olivo Saludos amiga rosa Aquí la estoy mirando Rosita de olivo Flanca flor y de azar Ya tenía muchos sin verlos ¿Cuántos años Tienen ya los niños? Este niño tiene Si un día llego a viejo No Pues se va a fregar Porque yo también ya estoy llegando a viejo Ya sé Ya llegué a viejo Hijo si un día llego a viejo Y te peneo sin razón Si ves que estoy Y te peneo sin razón Es que el tiempo Es que el tiempo Me cambió Recuerda que tú de niño Eras más cerco que yo Si me hacen bella los años Y allá caes por mi edad No te fastidies conmigo Y ayúdame a continuar Te guíes la vieja mano Que te enseñó a caminar Ahí quedó Vamos a darle de comer a Ricardo Bueno Ya vamos a comer Porque ya nos dio hambre Cuando uno se mete al agua Da hambre Cuando uno canta da hambre Y sed Y luego aparte Cuando uno hace ejercicio También da hambre Aparte cuando unos cantan Otros dicen rocos ¿Saben? Cuando los héroes andaban Cantando en los escenarios Que ya hace 20 años Ellos cantaban y yo me hice roco Bueno ya vamos a empezar otra vez A cantar Ya vamos a empezar a cantar Dijo y yo Y porque vamos a invitar A Yola No El próximo presentación Va a ser especial Porque vamos a invitar Al papá y la mamá Que se echen corridazos Órale Alfredo Marcos Bautista ¿Sabe una cosa? Yo también me he acordado mucho De cuando tenía Estaba chiquillo Porque Jesús me recuerda mucho Cuando yo estaba chiquillo Mi niño chiquito Es muy Muy cabrosillo Como su pan Cuando era chiquito yo Y Y con Ricardo Con Ricardo Me siento como Como si fuera Mi hermano mayor Vamos cabrón Es que ya te dijo No porque Es muy maduro Es muy maduro Y a veces Cuando me porto mal Me ponía en tiro Y bueno Este ¿Qué pasó? Bueno Muchas gracias A todos los Se me olvidó La noticia Dice Ahorita dijo La señora A ver Cuando vienen A Norte Carolina Dice Isaura Si yo estaba viendo Venes por allá Me tienen que ayudar Ah verdad Es cierto Nos tienen que seguir ayudando Mándenos links Mándenos links De donde estén En todo Estados Unidos No en México Porque pues No creo que haya Pero Mándenos links De todo aquí Como lo más cercano Del estado de Texas Para ir a ver Una vez Porque nosotros Ya gracias a Dios Ya alguien le mandó Un link A mis papás Y fuimos a verla Ven Pero pues Nosotros queremos Algo pues Pues chido ¿Verdad? Para quedarnos Con ella Porque ya teníamos Una Pero Le pasó Oh si es cierto Bueno miren Es cierto Los loceros Están buscando Una ven Estamos buscando Una ven Para los loceros Este La que teníamos Pues Se acabó Me la chocaron Y se acabó Ahora estamos buscando Una ven Y ya fuimos a ver Una Alguien nos mandó El link De una ven Y fuimos a mirarla Pero No era lo que queríamos Entonces Estamos Siguiendo Buscando una ¿Saben? Me interesa mucho Sin Síganos ayudando A ver Me interesa Ya vamos a A colgar el teléfono Ya lo voy a colgar Sin Leyva Sánchez Nos mandó Una canción Es inédita Perdón Es inédita Una pregunta Sin Leyva Sánchez Conteste Es que dice aquí Que me Canten los loceros Diciendo Soy mexicano Aquí estamos Con los güeros Todos Damos Todos Les damos La mano No olviden Que soy Ricardo Y aquí La estamos Riffando Wow Nunca he olvidado A mi estado Que siempre He de presumir Sigo siendo mexicano Aunque me miren aquí Sigo siendo mexicano Yo soy De mérito Sán Luis Ah cabrón ¿Cómo va la tonada? ¿A poco esas canciones Inédita? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa canción No sé Quien la mandó Es inédita No sé Que me Que me Que me canten Como va la tonada Que me canten Los luceros Diciendo Soy mexicano Aquí estamos Aunque me miren aquí Sigo siendo mexicano Soy de San Luis Si no me la inventé No sé Es que alguien la escribió Fíjense una cosa Fíjense una cosa A mi me mandan muchas canciones Pero Honestamente Me mandan canciones Pero con tonadas Bien feguillas Entonces Yo compongo Pero no soy bueno Para componer Pero si he mirado Gente que es bien profesional Para componer Wow Como el la ven Que necesita Ya dice Una ven Cargo ven Que no tenga vidrios Para que los luceros No miren para afuera Ya está como Nuestro amigo Nuestro gran amigo Que dijo Que les dijo Los músicos Pero hay que quedarnos Adentro Para que nos hagamos Más importantes Y que nos dejó adentro Se llevó las llaves Y les apagó la taza Unos amigos Unos amigos Me van a escuchar Y me van a Me van a reclamar Unos amigos Que tenían un grupo Le dijeron a mi amigo Cuando llegaron a tocar Le dijeron Llegaron Y dice que estaba Bien caliente el día Y llegaron Y dice Faltaba como Dos o tres horas Para que empezaran a tocar Y le dice No, no, no Apague No apague la troca Este aquí Déjenos adentro Dice Para que Para que Nos hagamos más importantes Que la gente No nos vea Que ya nos bajamos Y dice Que lo dijo El chofer Mi amigo Le dijo Claro que sí Claro que sí Cabrones Ahí quédense Apagó la troca Y se salió Y estaba bien caliente El día No, pero No, no, no Pero préndanos la troca Para que el aire Pues vamos a sudar Y la gasolina Dijo Cabrones no me pagan Ni la gasolina Y quieren que Sí, quédense adentro Todas las horas Que quieran Pero apagó la troca Y apagó el aire Hacerse más importantes A ver A ver Se me contestó No, que ¿Cómo la ven? ¿Qué quieren? Dice Dice Gracias Ricardo Por leer mis mensajes Ah, bueno A ver No sé Ah, sí, sí Dame sus datos Y completamos el corrido Dice Hugo Díaz Mira Pero ¿Cómo la ven? Espérame Mira amigo Complétenme los TED Este Dice Hugo Díaz Yo tengo la mamalona Se la doy barata ¿Cuánto? ¿Cuánto lo menos? Yo tengo la mamalona Se la doy barata Pues sí Porque no dicen Que ven Están buscando Pues una ven Una ven Que más o menos Ustedes creen Que los luceros Merecen traer A ver si no me sale Como una vez Yo tenía Yo tenía una Una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Express Express ven Express Muchos la conocieron Y yo una vez Que fui a México A tocar Fuieron a tocar ellos Este Me llevé Y me paré en un lugar Y un señor Me saludó Y me dijo Ah Ay son los luceros Le dije sí Y dice ¿A poco esa ven traen? Le dije sí Y dijo No hombre Los deberías de traer En una ven más mejor Le dije es que eso es lo único Que pude comprar Pero la neta que Me sentí mal No porque no pudiera comprar Otras Sino porque Dije Puta O sea como que el señor Quisiera que nos trajera No sé en qué clase de ven Entonces estamos buscando Pues Bueno no vaya Dice como el señor Se recuerda El que nos dijo De ese dealer Que dijo No tengo esto disponible Pero tengo esta niza Apercadita yada Está bien vieja La que parecía el zapato El zapato Aparecía zapato Dice él No queremos un zapato Queremos la ven Este Pues una Una que ustedes crean Que le quedan los luceros Se murió Que dice que cuando uno Se siente enojado Abraza un zapato Ay Ricardo Dicen eso Abraza un Cuando vienen para Dallas Cuando Ya se murió mi teléfono Cuando vamos para Dallas Queremos ir un viernes A comer enchiladas Dicen que hay una señora Que hace enchiladas ¿Qué? ¿Venden tamborcitos? Digan que sí Se murió mi teléfono Que Dios los bendiga a todos Eh Pórtense bien Feliz lunes Feliz lunes A mañana A mañana